El escritor Rafael Nieto Jiménez nos acerca a la vida de Javier Bardem. Su encuentro con Vigas Luna determinó su definitiva dedicación al arte interpretativo. Desde ese momento no ha dejado de sorprender a los espectadores con su capacidad para abordar cualquier tipo de personaje, convirtiéndose en el actor más polifacético de España. Los directores con los que ha trabajado y los premios logrados ponen de manifiesto la grandeza de este actor. Gracias. 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 Gracias.